Ahora, tus asiles que tú juegas, tú los topas un chingo, ¿verdad? Mucho, mucho. ¿Cuántas veces topas en una cuida? Pues son muchas, fíjate, porque les damos mucho tiempo de cuida, no les damos que un mes. Hemos jugado gallos de seis meses en la cuida. Que están en la cuida, o sea, están... Están en la nave. Todo el tiempo están rotándose con vida buena. Todo el tiempo, todo el tiempo los rotamos. Ya cuando vemos que tienen tiempo, los paramos en los tipis, 15, 22 días. Y otra vez se dan los chingados. Y otra vez los metemos. Seis meses. Y esos seis meses, ¿cuántas topas llevaba ese gallo? No, pues nomás, imagínate, les doy hasta tres, cuatro veces por semana. Por semana. Entonces ese gallo llevaba cuatro por semana, llevaba 24... No, ¿cuántas topas llevaba? Tres veces por semana, cuatro veces por semana, ¿eh? Cuatro. ¿Los topas, no? Al mes son 16 veces. Imagínate, seis meses. Mucha... Y mucha gente me pregunta, no se te enfada, no... Tanto tiempo de cuida, pero no, como... Yo no inyecto cada ocho días y lo que les ponemos... ¿No inyectas cada semana? ¿No inyectas nada? No, cada semana no. ¿Cada cuándo inyectas? Pues a veces cada 15 días, 22 días. Topamos, este, deben decir, este sábado. Y ya tenía 15 días que no picaba. Y si no ocupan, los dejamos. Ya que vemos que andan poquito, ahí les ponemos. Entonces, como dijo mi amigo Sean, ¿no es una receta de galletas que puede hacer la misma receta cada día? O sea, tienes que estar viendo con el gallo cómo está. Sí, es irlo viendo. Ese gallo lo topaste 96 veces lo topaste. Yo una vez le dije... Yo publiqué que el Bush también topaba diario. Que había gallos que ya tenían seis meses de topar. No, que eres un puto mentiroso, que la chingada. Aquí estás tú. Sí, no. Ese gallo lo topaste 96 veces. Y ganó, perdió. Gana. Ahora, ¿topas con topadores o sin topadores? Eso sí no es fijo. Fíjate que a veces que los veo que no quieren, sin guantes. ¿Cómo si no quieren, entiendo? Sí, hay veces que los topamos con guantes y unos tiros pues muy... No, no, no. ¿Sin ganas? Sin ganas. Ya sin los guantes ya los vemos. Pero la mayor vez es sin guantes. ¿Sin guantes? Sin guantes. ¿Y no se les ciegan mucho los gallos aquí? No. No, si acaso uno en las dos temporadas, pero casi no. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y no tiene miedo que se queden las costillas o que...? No nos ha pasado, este... Pues no los topamos también así, que se golpeen mucho, unos tres tiros buenos que veamos y... Está bien. ¿Y también tú no chidas los gallos tampoco, verdad? No. ¿Ni aquí ni en el Palenque, verdad? No, tampoco. ¿El muchacho fue que empezó con esa chingadera? ¿No estás topando los gallos ya? Sí, así de estarlos topando mucho. Yo no lo he mirado cómo trabaja, pero sí me han comentado eso. Ahora, ¿tú los gallos los vacías mucho, no? Sí, sí los vacío. Pero mucho, mucho, ¿eh? Sí. El daime. O sea, que están jugando un daime de puro allá, puro blanco. Entonces, desde un día antes... No para... O sea, pasa mucho tus secretos, pero... Un día antes en la noche, ¿cuánto darías? Damos 15 gramos. ¿Un día antes en la noche? Que normalmente aquí les damos 50 de cenar. 50. ¿Y el último día que topas para jugar, ¿cuánto sería? Cinco días antes. ¿Cinco días antes topas? Y ya no topas. Y ya no. ¿El día de la jugada topas o no? En veces sí, una sacadita de patas, una topadita leve. ¿Si no ves los gallos bien o...? Sí, si no vemos que están bien.